Está pidiendo muchos pañecitos bailando, así que, poquito a poquito, esta pedo se está agarrando a Canocito, así que, vámonos, vámonos, pasito a pasito, en esta noche, en ese, en ese guion, fue el señor Roberto. Chabón que sí, Luri, ahorita te vamos a dar una promesa, ¿no? Para Luri, Álvaro, Chintia, de Salinas, de la Sintoria, de los Goyones, de la Alcovay, de la Sintoria, de los Goyones, de la Alcovay, de la Sintoria, de los Goyones, de los Goyones. Dime, hacerse el quegroso, ponerte a café y se atribuó. Tengo el cuerpo en el dinero, porque no me hace lo que se dice. Vamos a seguir adelante, amigos. Bueno, lo digan cada hombre en todo el proyecto. ¡Ánimo! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!